Hoy en TV Notas TV. Lamentable noticia, encuentran sin vida al participante de La Voz México 3. El cuerpo de Gibran David Martínez Díaz fue hallado en el interior de un vehículo junto con el de uno de sus amigos. El joven, quien formó parte del equipo de Huicín y Yandel, llevaba una semana desaparecido. ¡Se confiesa! La mamá de Yuri nos habla en una conmovedora entrevista sobre la terrible muerte de su hijo Carlos Valenzuela. El pasado 15 de marzo, el hermano mayor de la cantante perdió la vida tras ser arrollado por un metrobús en la estación Hamburgo, en el Distrito Federal. Inés Gómez Montt celebró en la nieve el segundo año de sus triates. Javier, Diego y Bruno disfrutaron a lo grande de su fiesta en compañía de su mamá y su hermana Inesita. La conductora compartió el inolvidable festejo familiar a través de su cuenta de Twitter subiendo fotos del momento. Controversial debut musical. Le llueven críticas a Chiquis, la hija de Jenny Rivera, quien lanzó el sencillo Paloma Blanca, un tema dedicado en memoria a la reconocida intérprete, el cual debutó en el programa número uno de la radio en Los Ángeles, California. La mamá de Keisha entra a rehabilitación junto con ella. Ambas estarán en tratamiento por tiempo indefinido. Vaya que la cantante está pasando un muy mal rato, pues ingresará a una clínica de adicciones para dejar atrás sus desórdenes alimenticios. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.